La esposa de David, toquititaba, porque David, 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 chachaba. Ven, 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 el píritu divino, ven, 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 acérdate a mí. Ven, 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 el píritu divino, ven, ven, acérdate. Apodérate, 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 te tomo mi cielo. Apodérate, apodérate, te tomo mi cielo. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego, siento el amor que mi Dios me da. Siento el fuego, siento el fuego, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan, los que esperan, los que esperan. Los que esperan, 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 los que esperan.